Hola a todos, hoy desde trucos de cocina de mis recetas vamos a aprender a montar claras al punto de nieve. Este truco lo hemos aprendido de recetas con Zoom que nos enseña a sacar lo mejor de cada producto. Para montar las claras al punto de nieve nosotros hemos sacado un poquito antes los huevos, no tienen que estar muy fríos. El recipiente tenemos que pasarle una servilleta o algo para que no tenga mopas de polvo ni tenga absolutamente nada de grasa ni ningún resto. Y es importante tener la sal a mano y un cuenco para ir dejando las yemas que vamos separando de las claras. Los huevos los he lavado antes de dejarlos que se pusiesen a temperatura ambiente. Los he sacado de la nevera y al sacarlos de la nevera los he enjuagado bien y los he dejado en un cuenco. Por un lado dejamos la yema, por otro las claras y las cáscaras las separamos para luego tirarlas. Usaremos primero un tenedor para romper la clara y que queden más firmes las claras. Entonces batimos un poquito hasta que haga un poquitín de espuma. Añadiremos un pellizquito de sal para que luego nos queden bien firmes y mientras tanto vamos pensando qué postre haremos con las yemas que tenemos en el cuenco. Yo como lo que voy a hacer es una tarta quiero media docena para cubrir una capita con nata. Cuando vayamos a meter las varillas de la batidora es importante que sepamos que no se hacen los movimientos horizontales. Si tenéis un vaso de batidora y no vais a hacer mucha cantidad también se pueden montar en un vaso de batidora. Pero a mí me gusta más un recipiente ancho para que le entre aire. Empezamos a batir, vamos subiendo y bajando las varillas y a medida que vayamos notando cómo se va creando la espuma le iremos dando más potencia a las varillas. Si empezamos con mucha fuerza lo que hará es que salpicará. Vemos que se van poniendo blancas pero tiene que quedar totalmente esponjoso. Entonces vamos subiendo y bajando. Quedan muy ricas y le dan un sabor y una textura increíble a cualquier bizcocho o cualquier... montando las caras a punto de nieve lo que conseguimos es que en un bizcocho de almendra, por ejemplo, de los de siempre o en un bizcocho de los que nos hacían nuestras madres, quede bien separado y bien esponjoso. Vamos viendo cómo van cogiendo cuerpo y seguimos subiendo y bajando las varillas. Cuanto más montadas estén, más esponjoso será el resultado y más suelto nos quedará el bizcocho de la tarta que vayamos a preparar. Podéis ver también que el volumen ha crecido de manera importante. Teníamos un dedo de claras y ahora tenemos casi medio bol. Por eso os decía que si no hacéis mucha cantidad, sí que podíais utilizar el vaso de la batidora. Pero a mí me gusta hacerlo aquí porque luego ya le iré echando la harina, el cacao y todo el resto de ingredientes para el bizcocho. Si vais a usar unas varillas dobles de las eléctricas, de las que vienen dos en una máquina y cerramos, tener cuidado de que sean movimientos verticales, no horizontales. Y como veis, ya tenemos nuestras claras montadas al punto de nieve. Muchas gracias amigos, nos vemos en el próximo capítulo.